... ...Princelandia es una empresa de entretenimiento... ...son espacios infantiles alternativos a lo que actualmente existe en el mercado... ...nosotros hemos abarcado un amplio abanico de servicios para todas las edades... ...fundamentalmente empezamos para niñas entre 4 y 12 años... ...hacemos talleres temáticos, cumpleaños, fiestas temáticas, eventos exteriores... ...nosotros empezamos con la idea de abrir mercado internacional... ...en el año 2013-2014... ...surgió porque es un concepto muy universal... ...y porque también hubo demanda de países internacionales... ...que llamaban a la puerta para interesar por nuestro concepto ¿no? Las claves para la exportación es tener muy bien diseñado esa guía de ruta... ...y asesorarse muy bien... ...y tener en cuenta todos esos factores externos que no controlamos... ...nosotros hemos hecho consultoría estratégica y de evaluación con Extenda... ...a través de un diagnóstico de internacionalización... ...y la verdad que fue bastante positivo en todos los sentidos... ...porque nos dieron la mano de una forma muy personal y humana. Nosotros queremos que el Princellana sea una marca de reconocimiento mundial.